Juan Carlos Ruiz Boix, como secretario provincial del PSOE, alcalde de San Roque y diputado en el Congreso, ha acudido al Paseo Marítimo de Palmones junto al secretario general del partido en los barrios, Daniel Perea, y el de Juventudes Socialistas de Andalucía, Alejandro Moyano. La temática principal ha sido recordar que entran en campaña en la madrugada del viernes de cara a las elecciones europeas del 9 de junio y esperan superar los 21 escaños en Estrasburgo. Aunque los responsables del PSOE han tratado diversos asuntos, el principal ha sido refrendar ese apoyo para que sigan llegando esas ayudas Next Generation. Alejandro Moyano recordó el importante impacto de las europeas con respecto al Brexit, lo que afecta a toda la comarca, mientras que Daniel Perea recordó que la apuesta por la Unión Europea genera inversiones como la de la central térmica, así como los acuerdos entre España y Gibraltar. Sobre esa misma temática se pronunció Juan Carlos Ruiz Boix, quien recordó todos los beneficios que se han generado con el grupo socialista en Europa, el incremento de cotizantes que un tercio del empleo se genera en España frente a que el gobierno popular intenta eclipsar los fondos europeos que están beneficiando todo el campo de Gibraltar. Son los nuevos obstáculos que el Partido Popular quiere imponer y quiere lanzar con esa advertencia o esa amenaza que por cierto llega tarde. Todo el mundo sabe que el Brexit comenzaba por una decisión de los británicos libre en junio del 2016 y después el inicio de la negociación del Brexit le hizo un gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy hasta el 2018. En el 2018 llega el gobierno a la Moncloa Pedro Sánchez y en estos últimos casi seis años hemos tenido la ausencia del Partido Popular, pero una ausencia intencionada, una ausencia premeditada, porque entendía que esa negociación estaba abocada al fracaso. Afortunadamente no es así, es una negociación en la que se ultiman los últimos detalles, una negociación en la que va a haber un acuerdo positivo para el conjunto de los vecinos del campo de Gibraltar y también para los vecinos de Gibraltar. Y justo en estas últimas semanas, cuando se viene ya auspiciando, como digo, esos últimos detalles, cuando ha habido avance significativo, avance determinante, es cuando Juanma Moreno está intentando sumarse a esa fotografía, sumarse a ese acuerdo y además lo está haciendo con ánimo de que el Partido Popular en Madrid le acompañe. Pero el Partido Popular en Madrid no reconoce, en este caso, la autoridad que pueda tener Juanma Moreno en el conjunto de Andalucía o la autoridad dentro de su partido. Es un presidente autonómico que no tiene fuerza en el PP nacional, allí se imponen las tesis de Ayuso, allí se imponen otro tipo de tesis más cercana a la lucha por la soberanía, por la bandera, olvidando los problemas de las andaluzas y de los andaluces y están dedicados más a obstaculizar ese acuerdo. Y creo que la posición que ha anunciado hoy el PP nacional, una posición de que si no participan, donde no han querido estar en los últimos seis años, si no participan, van a bloquear ese acuerdo en el Parlamento Europeo, creo que es una advertencia y amenaza que únicamente buscan esos réditos electorales.